La luna Y la vela de la cumbia brilla por volumbrería Cumbia negra, cumbia de buena aventura Sobre las arenas cumbias, ejércita de la cumbia La cumbia suena y resuena, desbordando su alegría Y sobre la arena blanca brilla la Virgen María Y sobre la arena blanca brilla la Virgen María Cumbia negra, cumbia de buena aventura Sobre las arenas cumbias, ejércita de la cumbia Darío, Bécar, el sabor de cumbia en Argentina Canción del mar en la noche, pasión y amor que procura Cumbia que quita las penas, cumbia de buena aventura Cumbia que quita las penas, cumbia de buena aventura Cumbia negra, cumbia de buena aventura Sobre las arenas cumbias, ejércita de la cumbia Darío, Bécar, el sabor de cumbia en Argentina Cumbia negra, cumbia de buena aventura Sobre las arenas cumbias, ejércita de la cumbia Cumbia negra, cumbia de buena aventura Sobre las arenas cumbias, ejércita de la cumbia Cumbia negra, cumbia de buena aventura Sobre las arenas cumbias, ejércita de la cumbia